hola que tal aquí Robert Logi y no hay tercero malo o se suele decir yo mucho de refranes y no es tercero malo y este vídeo que os voy a poner que también del lado oscuro es sobre el compañerismo una cosa de que últimamente tanto en la vida real como aquí en youtube y por culpa de eso está pasando lo que no está pasando no hay en los canales ni de videojuegos ni de nada aquí somos mudados aquí en españa y en los demás sitios pero aquí sobre todo el refrán que dice que ca perro se lame su capullo eso es lo que pasa aquí en youtube en youtube y en los demás que está sucediendo aquí en españa aquí si estamos bien en nuestra casa no queremos saber nada de los demás porque puede de que nos pegue la ruina eso es una de las cosas que suele pasar y también suele pasar con lo que está pasando ahora mismo en youtube porque si esto los grandes en vez de echar tanta barriga y ponerse tan chulo a la hora de subir los vídeos hubieran hecho un fondo común con todos los youtubers de españa y no hubieran hecho nada más las cosas para lo suyo que ahora se está viendo que cada uno tira por un lado y siguen haciendo lo mismo si se hubieran puesto todos a uno y los primeros los youtubers grandes esto que está pasando en youtube ya desde hace ya mucho tiempo como es el cobro tan poco que están cobrando la gente que está subiendo algún vídeo que se lo está llevando todo youtube o muchas de las cosas que se aprovechan tanto de los chicos de los grandes y hubieran hecho todos los youtubers un fondo común y hubieran hecho una media depresión esto no hubiera pasado lo que pasa es que aquí el compañerismo como es normal en muchos casos hay falta no siempre como he dicho aquí lo que se intenta mucho es que si hay un canal que está más o menos al mismo nivel tirarle una cuerda pero eso sí con una piedra en el otro lado para que se hunda más que el tuyo esto no lo suele decir nadie yo lo voy a decir y me voy a quedar tan ancho como pancho no porque a lo mejor a mí me vaya a suceder algo raro porque ya como he dicho en varios vídeos a mí me la trae floa si me cierran el canal es como si no me lo cierran sino que uno termina harto también cuando empieza a ver a uno y a otro en salirte de por la targente y no decir o no mojarse el culo porque eso es lo que pasa con algunos canales que no dicen esta boca es mía o no dan su punto de opinión hay muchos canales que sí que lo dicen claramente y hay que decir que hay que ponerle un día a lo que dicen porque por lo menos se quejan o dicen lo que ellos piensan pero la mayoría de los canales grandes podéis meterlos tranquilamente que no suelen hablar sobre este tema el por qué porque como ya he dicho ellos se lamen su capullo y a los otros que le den por culo así de claro a ellos si asoman la cabeza porque tiene su pasta y su gente que le lleva sus papeles pues si la mitad de youtube se va a tomar por culo le importa un pepino es más le beneficia porque al fin y al cabo ellos lo que quieren es un monopolio y como está pasando aquí en españa lo que le interesa es que los chiquitillos o los medianos se vayan a tomar por culo y los grandes se hagan más grandes todavía y quieren hacer un corte como sea se aprovechan de esto y en vez de echar una mano a los que está un poquillo más o que le a lo mejor le perjudica lo que hace es como he dicho tirarle una cuerda con una piedra de atrás pues nada más hoy ya subió dos lados oscuros y con este va el tercero y mañana será otro día y mañana intentaré subir alguna noticia si no me cierran arcana claro como normal porque uno ya ya tiene que estar aconado con todo lo que sube además de ya está jodido porque no he subido vídeos últimamente porque tengo una pierna que me revienta me se ha salido tengo líquido en una rodilla y me está que me duele y claro uno tiene que tener un poquillo de ganas para poder subir vídeos que en el tema este me da exactamente igual pero hay que decir que los grandes y la gente en general como ya lo he dicho cada uno se lame su capullo y que le den por culo al que hay al lado y eso no debería de ser así debería de ser de que la gente pusiera un poquillo más de su lado y ayudar a los demás pues nada más venga hasta luego